Muy buenas seguidores de Kingdrag, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo gameplay de Night in the Boots. Volvemos con la chupipanda del bosque, que lo habíamos dejado un poco abandonado, pero ya tengo voz para volver a jugar a esto, así que vamos a darle. Vale, nos quedamos aquí después de despertarnos. Yo por mi cuenta he estado jugando un poco al minijuego este de las Dungeon. Me parece que me quedé en el nivel 7 o por ahí, que esto me lo haré fuera de cámara, porque tampoco importa mucho para la historia. A lo mejor hace alguna referencia en el caso de tal. Pero vamos a ver qué nos cuenta nuestra querida Mae y sus padres. A ver también, a ver que me acuerdo cómo se juega esto. Estoy ahora con otros dos juegos, con Celeste, estoy con el Hollow Knight y estoy con el The Witness y tengo un lío con los cuatro juegos, que madre mía. De nuevo en casa, donde la gente conoce mi nombre. Y el nombre de mi madre. Y el nombre de mi padre. Y lo de aquella vez que envié a aquel chico al hospital. Eso, quiero enterarme yo. Esa vez que Mae envió a alguien al hospital. ¿Aún no? Joder, el papá debería moverla. Vale, no. Vale, aún seguimos. Sigue el padre sin haber movido esas... Buenas cajas. Vamos a saludar a la madre. Hola madre. Buenos días mamá. Mamá todo el día, mamá todos los días. ¿Qué vas a hacer hoy? Greg, Hankus y Bea van a ir a una fiesta. Así que tal vez vaya con ellos. Una fiesta, eh, mírate. Vuelves hace un par de días y ya eres popular. Sí, me demandan cada vez más. Estoy un poco nerviosa. Estoy un poco nerviosa. Oh, estarás bien, cariño. Sale ahí y socializa. En realidad, creo que la mayoría serán antiguos compañeros del instituto. Me pregunto si Chloe... Si Cole irá. Siempre he pensado que los dos hacíais tan buena pareja. Mamá, no. Oh, lo siento, cariño. Eh, no sabía que aún era un tema sensible. No lo es. Vale, bueno, vale. Bueno, sal y pásatelo bien, cariño. Lo haré. Hasta luego. Vale, pues vamos allá. Bless this mess. Dios bendiga este desastre. A ver, esto sigue de obras. Esto sigue de obras. Pues... No nos queda mucho más que ir por aquí. Ya yo cebolleta no estaba, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué tal. A ver, señor, ¿qué se cuenta usted? ¿Qué haces en estos días? Estar aquí hasta que consiga mi propio lugar. Mis padres alquilaron la mitad de la casa. Al señor Chazocop. Joder. Perdón con los nombres raros. La dislexia es bastante potente en mí. Sí, no, he cogido el mejor juego, ¿eh? Para... Porque es todo texto y la rica dislexia va a costar. He estado cuidando niños. He estado cuidando niños. Me entrevistaron para el HanPanzer. Estoy esperando noticias. Oh, mi padre trabaja en el HanPanzer ahora. Tienen de todo. Vale, ya está. Ok. Ok, compañero. Si empezamos a crear negocios aquí... No habrá más Possum Springs. Así que hagamos lo que sea necesario para que los mercados nos vean. ¿Podemos volver al otro asunto? Sí, adjudicamos fondos para preservar la estatua. Grey, no me estás escuchando. No me digas que no te escucho, Andrew. No. Tiene suficiente valor histórico. Tu culo sí que no tiene suficiente valor histórico. Chicos, chicos, parad. Joder, madre mía. Este es el comienzo de otra pelea. Oh, sí. ¿Recuerdas quién ganó la otra? ¿Podemos avanzar? Vale. Vale. Vale, ok. La estatua supongo la de la iglesia, ¿no? Que no hemos ido aún. Puedo dispararte legalmente si estás aquí, ¿sabes? Al señor que no quería que estemos dentro del porche, ¿verdad? Joder, es que tengo que recordarlo, ¿eh? Que hace... Tengo que hacer remember un poco. Que hace un montón que no juego a esto. Jaja, lo haría. Saldría a cuidar a tu gato. Vale. Buena pregunta. ¿Cómo funciona? Si tienen gato, si tú eres un gato. Es un poco como Pluto y Goofy. En Disney. Que Pluto es un perro, pero Goofy también es un perro. Entonces es algo raro. A ver, algo nuevo en la... Post Office. No parece, ¿no? No, no hay nada nuevo. Pues sigamos. El señor lobo del poste. ¿Podemos hacer algo? Por aquí no se puede ir aún. Dios mío, ¿quién? ¿Quién me he perdido? Esto es de locos. Oh, en fin. De todos modos, me iba a la iglesia. Vale. Aún no podemos hacer nada. ¿Podemos hablar con el señor del poste? A ver qué nos dice. ¿Qué está haciendo aquí? Los faraderos se estropearon en la gran tormenta de hace unos días. Que esos idiotas sigan saltando sobre ellas no ayuda. Eso es vergonzoso. Ni que nosotros lo hubiésemos hecho en ningún momento. Díselo a los otros chicos. Adultos. Oh, no lo creo. Los adultos tienen trabajos y mejores cosas que hacer. De todas formas, dile a los chicos que no se acercan. Van a conseguir matarse o a otras personas. No está muy bien construida esa frase, pero... Mira, ahí hay el gatete, de verdad. A ver, ¿alguien por aquí? El señor de la pesca no está, ¿verdad? No. ¿Por aquí hay algo nuevo? No. Joder. En serio, tengo... Tengo de recordar cómo iba esto, ¿eh? Porque hace bastante que... Menos mal que no es de habilidad ni nada. Deliciosos pretzels. Va, por aquí no hay nada, parece, de momento. No, no puede ser más rápido ni nada, tampoco. Y la chavalada. ¿Qué os cuentáis, compañeros? Hola, chicos. Hola, adulta. Bueno, yo tenía una... Yo tenía tu edad hace tan solo unos pocos años. Ajá. Bien, nos vemos. Vale, no nos comentan nada aún. La chavalada. Pues sigamos. Vale, estos señores serán los del bar. Por aquí creo que no hay nada. Hombre, el señor este. El señor militar. Hola. Oh, hola. ¿Quién eres? El meneos. Vale. Hola. ¿Qué estás...? Oh, espera. Aquí pone algo. La marina, eh. Sí, señora. ¿Alguna vez has pensado en alistarte? ¿Barcos y eso? Barcos y putas. Vale, perdón. Es mucho más que eso. Pero sí, hay barcos. Me da que no voy a alistarme en la marina. ¿Puedo conducir un submarino? Hay el gato moviéndose ahí. Todo mal. Es posible. Me, puedo hacerlo sola. Nos vemos. ¿Sabes qué? No quiero entrometerme. Pero puede que seas alguien que tal vez... Necesite algo de ayuda para encontrar su camino. Eso ha traído a muchos compañeros a la marina. Sí, pero ya tengo muchos caminos marcados. O sea, voy a salir con mis amigos. Tocar el bajo, jugar algún juego, ir a dormir... Etcétera. Supongo que añadiré conducir un submarino a la lista. Bueno, solo digo que me voy a ir yendo. Vale, vale, que vaya bien. Chicos, no os salisteis en la marina. ¿Al videoclub puedo ir o algo? Hola, Angus, ¿qué te comentas? Oye, Mae. ¿Qué tal funciona el portátil? Realmente bien, muchas gracias. Me alegro de haber ayudado. Bueno, sí. ¿Quién sigue alquilando películas? ¿Quién sigue alquilando películas? Más gente de la que crees. Personas mayores que no conocen nada mejor. Jóvenes que por alguna razón no pueden encontrar algo. ¿Alguna vez has querido contárselo? ¿Lo de internet? ¿Lo de alquilar vía correo electrónico? Sí. Mae, mi trabajo no es salvarlos. Me pagan por estar aquí y ayudar cuando hace falta. Cobrarles y no juzgarles directamente. A ver, esto está funcionando, ¿no? Pues sí. Así que hoy es la noche de la fiesta, ¿eh? Sí, estará bien. ¿No te veía como una persona a la que le vayan las fiestas? En realidad no lo soy. Pero las fiestas con Greg son diferentes. ¿Y eso? ¿Sabes cuando a veces solo quieres quedarte en un rincón? Sí. Greg es por mi rincón. ¡Oh! ¡Ja, ja! Cierra el pico. ¡Joder! ¡Hombre, Cristian, ¿qué tal? Nos vemos más tarde. Desde luego. Vale, sigamos. Aquí dándole al Night in the Boots un poquito. Con la chupipanda. La señora motorizada. Ahí. Yo quiero una cita de esas cuando sea mayor. Anda que no tiene que molar ir derrapando por ahí. Estos señores se cuentan algo. Smelters, Smelters, vienen a por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah. A la de... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando llegamos a tu cama? Pues vale. No hace falta... Ya, pero... A ver. Te miraría un poco raro. Y hay que... Hay que moverse un poco para tal. A ver. ¿Qué te cuentas, Greg? Fiesta, fiesta, fiesta. Caramba, chicos. Estás emocionado con esa fiesta. ¿Tú vas a estar allí? Eso es alucinante. Dios, qué semana más genial estás yendo. ¿Estás en casa? Estoy en casa. Tengo los brazos cansados. Ok. Vale. A ver. Preferiría que no me partiesen las piernas para tener que utilizar eso, la verdad. Pero, oye. Es una opción. Pero el... A ver. Un motocarro. Mola. Quiero decir. No sé dónde tenía que ir ahora. Uf. Nada saber de excursión por el limite del pueblo. Hoy tengo cosas que hacer. ¿Qué tenía que hacer, entonces? ¿Cómo voy a dibujar el espacio? Al angus. Brazo. El bar. No me dejan entrar. Pues ahora no sé a dónde tengo que ir. Al snack. En el snack ya estado. ¿No? No me... No me he dejado hacer nada más, ¿no? Parece. Es que no me acuerdo qué tengo que hacer una semana sin jugarlo. No me acuerdo por dónde era. Al bar puedo entrar. Al bar no puedo entrar. Ahí no puedo ir. Aquí te vas al subway. Que no había nada. En el piso de estos señores tampoco. Al señor de la marina. ¿Le puedo decir algo más? Fuiste a quitarle el porno del PC en contraste el brazo. Sí. Y en principio nos quedamos ahí. Que nos arreglaron el PC. Nos fuimos a la cama. Y ahora es lo de la fiesta. Pero claro, hasta que llegue la noche no sé qué hay que hacer. ¿Eres de por aquí? De aquí cerca. Solía serlo. Y esto es algo... ¿Y esto es algo que te hacen hacer? Porque no estás en un acorazado o algo. Todos los trabajos importan. Y este es mi trabajo ahora. ¿Has estado en el extranjero? Oh, he viajado por todo el mundo. ¿Vas a algún sitio...? ¿Has visto algún tiburón? Joder. Que mal leo, coño. He visto tiburones. ¿De los grandes? Muy, muy grandes. Cuando des tu charla sobre la marina... Debería centrarte en los tiburones. Me lo apunto. Oh, en vez de hablar de la marina y de cosas de la marina... Habla solo de tiburones. Vocear con tiburones. Observar tiburones. Montar en tiburón. ¿Estás tomando nota? Se lo comentaré a los de arriba. Vale, y ahora sí que hemos acabado el diálogo. Perfecto. Aquí nada. Montar un tiburón. Hostia. Volaría un huevo. Rollo... Eh... ¿Cómo era? El de... El de la película de Grudos. El supermacho. Morir lanzándote a un volcán... Encima de un tiburón cargado de explosivos. A ver... ¿En el supermercado puedo? Ah, sí. Tenía que hablar con esta. Es verdad. Sí, Bill. Apúntala ahora. A ella no le va a gustar. No me importa si no le gusta. Fue culpa suya. Así de simple. Eso es tiempo extra. Cobramos por ello. De acuerdo. De verdad, no me acordaba de esto. Eh... Hola, Bea. Hola. ¿Cómo va el trabajo? Es estresante. Se acerca a final de mes. Y tengo que empezar a pedir cosas para el invierno. Lo que significa que tengo que sobornar a uno o, con suerte, dos de los chicos. Para descargar los camiones. ¿Por qué yo no voy a transportar todo un cargamento de sal de roca? ¿Eh? ¿Qué quieres? Bueno, creo que me pidió que te preguntaras si nos llevarías a la fiesta esta noche. Ya sabes, a la del parque. Gracias por aclararlo. De lo contrario, podría estar confusa. ¿Sobre cuál de las docenas de fiestas que hay en cualquier noche en Plowsroom Springs? Madre mía, puta borde. Te estaría... Te estaría refiriendo. ¿Estás siendo sarcástica? Os llevaré. Genial, gracias. Me pasaré por tu casa a las ocho y media. O sea... O estás preparada o nos iremos sin ti. Vale. No te pierdas a salir a casa. Sé de dónde vivo. No, en serio. Ve a casa y prepárate. Vale, vale. Jesús. A ver... Y le manda... Ve a Beatriz... Beatriz Santelo. Maeve. ¿Me ponía a Maeve? Pues ahora te piso las llaves. Es súper divertido. Me angustian mucho las visitas de la supervisora. Siempre estoy al límite. ¿Has pensado en ir a ver a alguien para hablar sobre esto? Al Dr. Hank, por ejemplo. El Dr. Hank hace todo y nada al mismo tiempo. Me curó la pierna del año pasado. Trató a mis bebés la varicela y la franquites. Lo sé. Es solo que... Da igual. Café, cigarro, muñeco de barro. No sé si puedes hacer algo por aquí. A lo mejor subiéndote por los cables. No sé si hay algún secreto o algo. Pero lo dudaría bastante. Bueno, pues nos volvemos a casita. A prepararnos para la fiesta de esta noche. Hola, Maeve. ¿Qué? Solo me he pasado a ver cómo lo llevabas. ¿Por qué? Después de la de la otra noche, quiero decir. ¿Por qué no debería estar bien? Maeve, pasan un montón de cosas por aquí. A veces en el pueblo. A veces en las vías. A veces en las colinas. ¿Qué? Mi trabajo es asegurarme de que personas como tú nunca vean algo como lo que tú viste la otra noche. Lo del brazo, ¿no? Pues no estás haciendo un buen trabajo, joder. Pues no estás haciendo un buen trabajo. Mejor de lo que crees. He vuelto a hacer... He vuelto hace menos de tres días y he visto partes de un cadáver. Lo que no es nada del otro mundo, pero... ¿No viste a Tom Jekyll disparar anoche a su hermano en el estómago? ¿Qué? En la carretera, pasando el orden. Tú no estuviste... Tú no tuviste que entrar en ese campo de maíz. Jesús. Joder, sí que pasan cosas en este sitio, ¿no? Eres una niña, Maeve. Eres ingenua. Y a su propia estúpida manera, eso es hermoso. Pero el mundo no lo es. Y el mundo no está por ahí en alguna parte. Está aquí. Vale, ¿vas a arrestarme o algo así? Porque tengo una fiesta en la que acudir. Ten cuidado, Maeve. Odiaría de verdad ver que te pasa algo. Y estar en el lugar equivocado en el momento erróneo es todo lo que hace falta. Eso es todo lo que digo. Eso es somnioso. Buenas noches, Maeve. Joder. Joder, sí que han pasado cosas, ¿no? En tres días, tú. Reflexión. Mi tía la poli intenta matarme. All cops are bastards. No, all cops are bastards no. All cats are beautiful. Todos los gatos son bonitos. Ahí no ponía nada de eso, por supuesto. Todos sabemos que los anarquistas adoran a los gatos y quieren a las fuerzas del orden. Igual que aquí hay. Queremos a todas las fuerzas del orden, por supuesto. Hola, cariño. Mira quién está en casa. Hola, padres. He hecho tacos. Perdona, hemos hecho tacos. ¿Tacos? ¿Tacos? ¿Quieres tacos? Quiero tacos todos los días, todo el día. ¿Quién no quiere tacos? Los ricos tacos. La familia que hace tacos unida permanece unida. Cariño, ¿no? Cariño, ¿no? ¿Qué? Ahora mismo estoy muy cobreada. Todos estáis en contra de mí. En contra de mí, ¿no? Sería. May, cariño. ¿Quieres crema agria en tu taco? Lo quiero. Todo. Vale, vale, vale. Es hora de irse. Uf, probablemente debería asegurarme de que no parezco... ...la bestia de una caverna. A ver, vamos a ver el PC. ¿Qué hay en serio? Oh my god, fiesta prepara... Oh my god, fiesta. ¿Estás preparada, Bea? Lo estoy, lo estás tú. Oh, quizás debería prepararme. Sí, quizá. Joder, Bea, deja de ser una puta borde. Eh, no olvides la fiesta de esta noche. No, lo haré. Entonces, ¿qué está haciendo en el portátil? Prepárate. Jesús, vale, joder. Escribe un poco peor, tío, si puede. Consejos para la vuelta al cole. Forrar tus libros con papel de plata. Hazlo. Así, ausente. Nacido para perder orgullo... Nacido por perder orgullo country, batería. Es que no me vale. Sharko. Vale, y aquí tenemos el juego que podemos seguirlo, pero vamos a sudar bastante de esto. Relax, sit down, shut up. Métame el... Hostia, el Vice City no lo ha jugado. Eso sí que lo tengo pendiente. De los GTA. Nada de dormir, es hora de fiesta. Hay que prepararse. A ver, en el espejo... ¿Me dejan cambiarme o algo? No está mal. Dios, esas camisas realmente acentúan mi redondez, ¿verdad? Tengo una cara horrible, un rostro de pesadilla. A ver. Creo que simular no ayuda. Está bien, chica, la redondez está bien. Tengo que dejar de comerme literalmente todo lo que veo. Uf, no te hagas eso a ti misma, madre. No esta noche. Bañarás montones de abdominales. Y descubrirás lo mal que saben cosas como el repollo. Y todo irá genial. Puedes hacer eso. A la gente le gusta. A la gente le gusta, claramente. No te gusta la gente, claramente. Ah, joder, se está blanda a mí sin mal. Madre mía, la disforia aquí es potente, ¿eh? Solo porque estás a prueba de internet, dijera. Que tu mejor opción para ser feliz es una situación en la que gustas a todo el mundo. Pero la mayoría te deja sola. Excepto cuando te llevan comida a domicilio. Eso no significa que te puedas esconder en tu cuarto. Y esperar que eso ocurra. Así que así es como alguien se convierte en ermitaño, madre. Y mueren solos mitad del invierno. Hostia, no ha habido la pandemia, ¿eh? Esperando pizza de amigos que no quieren verte. ¿A quién le importa si Cole está aquí? Capullo. Probablemente esté en el colegio o algo así. Probablemente esté en el colegio o algo así. Dando clases, teniendo éxito en la vida. Probablemente ni siquiera piense en mí. Lo que está bien porque honestamente no me importa. Pero espero que si hay un dios escuchando, que no esté allí. Por favor, cualquier dios. Asegúrate de que Cole no está esta noche. Mi alimento huele a tacos. Esto es un desastre. Vale, ¿qué vas a decir? ¿Se te da bien hablar? Ah, eres habladora. Hola, soy May. ¿Cómo lo llevas? Hola, soy May. ¿Cómo te llamas? La cara de psicópata. Hola, soy May. Esta semana abandoné la universidad antes de tiempo. ¿Cómo lo llevas, no? Así, normal. Tan sencillo de que no parecas tan puto loca. ¿En serio? Eso es fascinante. Desde luego que sí. Bueno, te veo más tarde. Vale, bien. Eso suena normal. Nadie puede demostrar que no eres normal. Y en realidad todo el mundo parece normal en la oscuridad. Estoy bastante segura de que es la única forma en que funciona el sexo. Joder. Esto es inútil. Menudo día. Oh, Jesús. Estarán aquí en cualquier momento. Buena suerte, muchacha. No necesito suerte. Yo me hago mi propia suerte. Con una máquina de suerte. Madre mía. La fiesta. ¿Cómo sabes qué? Hostia, los trucos de GTA míticos de... Eh, May. Creo que Cole podría estar esta noche. Sí, lo sé. Jesús, lo siento. Me da igual que esté. Puede que no esté. Bueno, esperemos que... Esperemos. Bueno, esperemos o no. No sé de qué estamos hablando. May y Cole salieron en el instituto. Sí, no funcionó. Así que dejemos de hablar de ello. Vamos. Ha sido horrible. Odio la cerveza. No recuerdo la última vez que viví cerveza. No es una bebida deliciosa, en absoluto. No sé si ahora debería beber algo. Aquí podemos hablar con estos señores. Y vamos de izquierda a derecha hablando con todo el mundo. A ver qué pasa. Hola, chicos. ¿Has visto a Cole por aquí? Oh, Dios. ¿Estás bien? Sí, perfectamente. ¿Vas a hablar con él? No. Sí, claro. Claro que sí. Está segura, ma, eh. Sí, es decir, ¿por qué debería ser algo...? Ay, perdón. Sí, es decir, ¿por qué debería ser algo raro? Bueno, a ver, después de todo, tú escribiste esa canción. ¿Cómo se titulaba? ¿Estás muerto, cara de ángel? Uff. No hablemos sobre Estás muerto, cara de ángel. ¿Puedes creer que ese tipo toca la guitarra? Sí, toca éxitos de mierda. Me gusta esta canción. ¿Es una canción de mierda? No, no te preocupes, grandullón. En todas las fiestas hay mierda de esta. No tienes ni idea, Greg. En la univers... En la univers... Repepa, joder. En la universidad siempre había un miembro de alguna fraternidad. Pasando por el césped e intentando parecer de lo más sensible. Porque es una canción de mierda. Porque tiene cuatro acordes. Sí, tiene cuatro acordes, correcto. Es una canción de mierda. Vamos a disfrutar un poquito de la musiquita. Que no creo que nos banen porque es del propio juego. No creo que esté licenciada por Sony ni nada de esto. Tremenda, que está rica. Oh, Dios, es... Puede que necesite tomar otro trago. Vale, no te dice nada más. ¿Puedo tomar otro trago o puedo tomar otro trago? Ah, vale, es el novio, ¿no? Supongo que la cerveza es una de esas cosas horribles que hacen los adultos. Como pagar impuestos y tener bebés. A ver, ¿qué te cuentas? ¿Qué? Eres bastante gruñona, ¿no lo sabías? Ah, está... Está borracha ahora. No, no lo sabía. Qué grosera. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Vale, hemos llegado como hace diez minutos. Estás... ¿Cuántas cervezas has tomado? Dos. Despacito, ma, eres pequeña. Vale, por aquí no se puede ir aún. Madre mía, dos cervezas y ya va borracha, por favor. Hola, Mae, ¿eres tú? Caray, ¿cómo estás? Hola, soy Mae, ¿cómo va todo? No acabo de preguntarte eso. Es decir, estoy bien. Solo he venido de visita el fin de semana. ¿En serio? Eso es fascinante. Supongo. Creo que es la primera vez desde hace mucho que alguien dice que mi vida es fascinante. Pues es cierto. Bueno, nos vemos más tarde. Vale. ¿Cuál es tu puñetero problema? ¿Qué? Tranquila, Mae. Toma una copa y mantente tranquila. Se va a ir emborrachando cada vez mal, ¿no? Supongo. Vale, este señor nada. Esto es para escuchar la música. ¿Cómo ha ido? Problemas. A veces pienso que sencillamente no le gusta a la gente. Ya, tía, que le den al mundo. Sí, que le den. Dios, alguien debería haberle mandado... Haberle dado ya al mundo. El mundo lleva demasiado tiempo sin que nadie le dé. Vaya que sí. ¿Habéis oído algo, chicos? ¿Cómo qué? ¿Algo en el bosque por allí? Oh, sí. Dos personas se están liando en la roca que tenemos detrás. Eso no puede ser muy confortable. Madre mía. Aquí la gente está dándole al fornisio. ¿Quién necesita comodidad cuando vas a meter? Es verdad. A ver. No le falta razón. Aunque es preferible tener las dos cosas. Este no es un mundo perfecto, Angus. Se están poniendo las botas. Vaya que sí. ¿Vais a, no sé, ir a otro lugar? ¿Qué va, tía? ¿Por qué deberíamos irnos? Ellos son los indecentes. Nosotros somos caballeros. Me están empezando a pesar esas dos cervezas. Ya, yo no bebo demasiado. Solo había tomado una cerveza antes. Ja, ja, ja. Ya, y la vomitaste. Madre, si no bebes deberías andar con cuidado. No, estoy bien. Vale, te vigilaremos. Te vigilaremos como halcones. Halcones carabina. Gracias, chicos. ¿Puedo seguir hablando con estos señores? Supongo. No se escuchan, ¿no? No, no se escuchan. Sí, aún están liados. Vale, ahora sí. ¿Con este señor? ¿Podemos seguir hablando? Ah, no, vale. Ya hemos hablado con este señor. Sí, sí, aquí se va a montar. A ver. Yo no digo nada. Pero pinches furros montándose en el bosque. Yo no digo nada. Lo dejo ahí. Pinches furros. A ver, otras dos cervezas, pa. Que le den. Que sean dos cervezas. Otra cerveza. Aún me sabe a tacos. De acuerdo. ¿Qué? Nada. ¿Puedo hablar con esto ahora? Oye, Bea. Sí. Oh, Dios. Estás borracha. Ya. Por eso hemos venido aquí, ¿no? La abuela fuma. Y la abuela bebe. En realidad, no. Yo tengo que conducir. Incluso si no tuviera que hacerlo... Bueno, ya no tengo car... Yo no tengo carnet. Así que bien por mí. Oye, Bea. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Recuerdas a... Borowski? Oh, Dios. Mae, estás borracha. Tienes que calmarte un poco. Voy a correr desnuda en el bosque. Voy a sentarte ahora. Por aquí no hay nada. Madre mía. Señores, por favor, niños. No tomen alcohol, eh. O si... Toman con moderación. Uf, no sé si puedo hacer esto. Vale, no, no. Te dejo hablar con este señor. Este sigue así. Este sigue así. Hola, Mae. Hola, Julio. Caray, hace siglos que no oía eso. Han pasado tres años. Esto no son siglos en... Eso no son siglos en absoluto. En fin, me alegra de verte. He vuelto de la universidad durante un par de días y... ¡Cállate ya! ¿Qué? Estaba muy preocupado porque... Estaba muy preocupada porque estuvieras aquí. Oh. Receto a todos los dioses. ¿Qué? Supuse que alguien escucharía. Pero no. ¿Por qué estás aquí? La chica del videoclip está siempre así. Oh, chicos guapos. Y tú eres un chico guapo, Cole. Oh, gracias, Mae. Yo... Pero yo odio a la gente guapa. Son lo peor. Vaya, bueno. Tengo que irme. Y no es culpa mía que sea un auténtico espantajo. Tengo ojos de pesadilla. Y lo último que ves son mis ojos al otro lado de la ventana. Y después te rajo con mi cuchillo. Rajar, rajar, rajar. Madre mía, la morderjobo tú. Y ¡Bum! Muerto. Cuando la policía llega solo veo una cosa. Ojos de pesadilla. Pesadilla. ¿Un nuevo apodo? Así que no me jodas, chaval. ¡Que le den al mundo! Vale, Mae. Ahora estás amenazando a la gente. Voy a ponerme en forma y a repartir hostias. Y voy a comer a todo el... Voy a comerme a todo el mundo. A todo con el que me cruce. Mae, creo que necesitas... Que le den a la universidad. Sí. Que le den todos esos niños ricos y cachondos. Siempre escribiendo sobre sexo y haciéndolo entre sí. Ya te digo. Y esa maldita estatua apuntándome a diario. Se supone que es el fundador. Pero solo son formas. Yo... Soy un auténtico desastre. Y nada va a ir bien jamás. Nunca tuvimos ninguna posibilidad aquí. Pero no puedo ir a ninguna otra parte. Vuelvo a estar en casa. Y no puedo hacer nada salvo dormir. Y llorar sola. Porque aquí las cosas no son solo cosas, ¿sabes? Oh, Dios. Estoy tan harta de todo. ¿Esto tiene sentido, Julio? Mae, lo siento mucho. No pretendía molestarte. Creo que eres realmente genial. A casa otra vez. Madre mía. Tacos. Madre mía. Lo que hace el alcohol. Decir verdades. Como me humites en el coche. Te he dado una disculpa, Bea. Lo siento. No sé qué ha pasado. Te has emborroachado como una cuba. Tres vasos de cerveza. Tres vasos de cerveza aguada. ¿Recuerdas cuando éramos los polos? Recuerdo cuando salíamos juntas de niñas. Recuerdo cuando éramos las mejores amigas del mundo. Recuerdo cuando me llamabas Mayday. Y yo te llamaba Pi. ¿O te refieres cuando teníamos 10 años? No, no me acuerdo. ¿Recuerdas cuando éramos... ¿Tec-toos? No sé. Y cogimos esa tortuga. Sí, cajita la tortuga. Murió. ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¿Por qué eres tan mala? Au. Si vomito aquí... Tus padres se van a enfadar conmigo. Dile a tu madre que lo siento, ¿vale? Ella es guay. Maldición, May. ¿Qué? Mi madre está muerta. ¿Qué? Murió de cáncer. En el instituto. Oh, no. Ella era guay. Estabas bien. ¿Cómo puedes no saberlo? ¿Olvidaste de la muerte de mi madre? Siento mi comportamiento, lo sé. Estoy actuando como una idiota. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Qué te ha pasado? Solías ser lista. Solías ser guay. Merecía la pena hablar contigo. Ay, va a llorar. Pobrecita. ¿Por qué has vuelto? Oh, la universidad no es para ti. No es apropiada. No estabas de humor. Habría matado por eso. Aún... Y aún lo haría. Te echaría... Te echaría ahora mismo a este coche si eso me permitiese ir a la universidad. Ya estamos. Salte a una puta vez de mi coche. Oh, Dios, déjame... Déjame ayudarte a entrar. Madre mía. Joder. May, eres una mierda de persona. Ya está. Lo siento, Bea. Soy un desastre. ¿Ves? Da igual. No es culpa tuya. Solo eres una niña. Soy mayor que tú por dos meses. Ya, bueno. Todo... Yo me quedé aquí y me hice mayor. Mientras tú te ibas y seguías igual. Buenas noches Madre mía La buena resaca que le va a venir a esta señora Ay, joder ¿Puedes batear? ¿Qué vas a batear? Si se puede saber A ver El buen mundo onírico Uy, casi Ea, a romper cosas Bien Anarquismo A descargar la ira, tú Ah, puedes mantener y... Vale, lo puedes darle rápido Para petar más rápido el coche Vale, ¿puedo ir por aquí para romper el letrero? Puedo ir por aquí Ahí, a darle caña a todo, tú Que esto Que esto Porque no lo tengo en... En Steam Pero supongo que romper todo esto será un logro Yo me imagino Bueno ¿Puedes tirar? ¿Puedes tirar? ¿Puedes tirar? ¿Puedes tirar? Beame Por favor, deja de romper cosas. Dos de estos no puedes tirarlos. Tendrías que poner aquí para no romperlo. ¿Puedes tirar eso? Vale, puedes ir rompiendo por todos lados. Está interesante, adoro. No, pues sólo estar en el botón, cosa que tampoco tiene... Vale. La estatua fea de... que querían tal, ¿no? Vale. Y abajo la estatua. Tú. Venga, va. Cáete, va, cáete. Va a acabar pinchándote, supongo, ¿no? El pico ese. Tiene pinta. Ah, pues no. Vale, ya va a tomar por culo la estatua. ¡Ah, la mierda la estatua! Parte 2. Un extra... extraño otoño. Vale. Bueno, eso ha sido raro. Me siento fatal. Probablemente también lo parezca. Uf, voy a prenderle fuego a esta habitación. Conmigo dentro. Viviré el resto de mis días como... como un fantasma chillón. Sí. Todo mal. Hashtag todo mal. Reflexión. No volver a beber ni salir a la calle. Blah, blah, puta mierda. Reflexión... Convertirme en un fantasma de fuego y gritar a la gente. Por aquí hay algo más escrito. No parece. Eh, hay algo... La canción de este señor, ¿puedes tocarla? O... Dragón espacial... Die anywhere else... Ah, mira, pues sí. Vamos a escuchar la canción de... Wow, no, no. Ni de coña voy a tocar esa. Demasiado embarazoso. Vaya, no te dejan. Ah, no te... ¿En serio no te deja? Déjame, por favor. Que quiero... Ah, vale, no, no te deja. Ok. Vale, el Die anywhere else ya la habíamos tocado. Esa que nada. Y la del Space... Dragon también. Oh, bien. Yo tenía razón. Parezco un completo desastre. Qué malo. Fire, fire. Fire. Prenderle fuego a todo. ¿Ya ha quitado las cajas el padre? No ha quitado las cajas el padre. Padre, quite las cajas, por favor. Va, eh. ¿Sí? Ven a saludar. Vale. ¿Ese es el... The anywhere else? Se parece, pero no. Oye, cariño, pareces hecha una mierda. Ya. ¿Una noche dura? ¿Resulta tan obvio? No, solo te decía que pareces hecha una mierda porque te quiero. Gracias. Si quieres hablar sobre ello... Todavía mamá... Vi a Cole en una fiesta en el... En el bosque. ¿El universitario? Sí, volvió a casa de la universidad para pasar el fin de semana. ¿Hablaste con él? En realidad no lo recuerdo, más o menos. En realidad no lo recuerdo. Oh, cariño. Está bien. No, no se va a convertir en un suceso regular. Vale, eso está bien. Da igual. Parece que los operarios han despejado el centro del pueblo. Al fin. Sí, han acabado con los bordillos. Y los cables eléctricos. Genial. Cariño, no te quiero subida a esas cosas. Mamá, tengo 20 años. Ajá, lo que significa que para... Que vas a la cárcel por ello. Nadie más. Nadie va a la cárcel por andar sobre cables eléctricos. Bueno, eso no estoy yo del todo seguro. Ocurre. Ya, si los polis no tienen literalmente otra cosa que hacer. Vale, bien visto. La tía Molly le encantaría arrestarme. Jeje, bien podría. Y de todas formas es peligroso. ¿Recuerdas a Susi Kunshar? Jesús, mamá. Seguro que no. Seguro que nunca he oído esa historia mil veces. Se frió, cariño. El periódico usó la palabra frita. Ahora ella no puede usar adjetivos. Perdió toda una parte del habla. Jesús, mamá, eso es terrible. Esa es la clase exacta de frase que Susi no puede formular. Joder, qué horrible. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? No sé, ir a ver lo que cree que Ibea estén haciendo. ¿Vais a hacer algo todos juntos? No lo sé, no creo que vayan muy lejos. Con todo nuestro viejo equipamiento de la banda. Bueno, solo hay un número limitado de horas y de días en nuestras vidas. ¿Alguna clase de virus suelto que hace que la gente hable como galletitas de la fortuna? Las amistades son como los árboles. Oh, oh. Tienes que regarlos para que crezcan. Y para cada uno solo tenemos cierta cantidad de agua. ¿Alguna vez has regado un árbol? No, Dios encarga. Vale, me marcho. Nos vemos esta tarde, cariño. Que le den a la poli. Vamos a saltar encima de cables, ¿no? Vamos a saltar encima de cables. Eso lo tengo clarísimo. A ver. ¿Ahora me dejan ir por aquí también o...? Vale. Ah, no, al centro del pueblo es por el otro lado. Es verdad, es donde estaba la iglesia. Cierto, cierto. A ver qué se cuentan los vecinos hoy. Eh, mae. Eh, Selmers. ¿Te vi con un diario el otro día? Oh, sí, órdenes del médico. Sí, el Dr. Han también me lo hizo a mí. Oh, vaya, ¿también tuviste problemas de ira? Robar tranquilizantes de la farmacia del Hanpanzer. Oh, Jesús. Así que el Dr. Han cree que un diario lo cura todo. ¿Te funcionó? Nope. Aunque en rehabilitación me ha ido mejor. Y me convertí en una buena poeta. ¿Quieres escucharme? Sí. Mi corazón es un tempano helado. Pero cuando te veo, me siento agraciado. Guau, estás realmente bien. Cuando siento un azul, todo lo que necesito es a tú. Eso es muy romántico. Es sobre mi caballo. Oh. Solo somos amigos. El señor Chacos vuelve a estar en el tejado. Seguro que se rompe su maldito cuello. Tachán, Selmer es una poetisa. Bastante mala, hay que decirlo, la verdad. La verdad es que bastante mala esa poesía. Si te dedicas a través de mi ventana, no dudaré en tomar acciones legales. ¿Quién? Él, justo en el tejado. Si cae el tejado a través de la ventana, vas a tener que decir que parte de él quiere denunciar. La parte más grande. Puedo irte, ¿sabes? Es el Angus, el que está arriba. No recuerdo haberte invitado aquí. Lo siento. Eso es algo muy habitual en ti. Pues vale. A ver, a ver. Ahora podemos visitar la zona de arriba, en principio. Pues vamos a ir directamente. Bueno, de hecho, vamos a hacer todo esto de aquí. Mira, ahora sí que está el señor de la pesca. Muchos mineros viejos jóvenes con el hogar en el corazón y carbón en los pulmones. Fueron llevados por el hombre de la carretilla hasta la mina de vuelta a la orilla. Pero saludes de lodo, la inundación y las tormentas espantosas han dejado en el túnel pececosas. ¿Pececosas? Por favor, deja de escuchar. No puedo creer que haya mantenido esto abierto. Un punto histórico, supongo. Creo que es tan solo porque a los mayores les gusta el puesto de Pierogi. Nunca subestimes el poder de las personas mayores para lograr subvenciones estatales. Así funciona. Dereciosos pretzels. Bueno, pues joder, quiero un pretzel, tío. Oh, hola. Hola, soy Mae. Te recuerdo, el viejo reloj de la segunda planta sigue funcionando. ¿Qué querías contarme de mi abuelo? Bueno, te lo diré si de verdad quieres saberlo. Ajá, sí quiero saberlo. ¿Es muy fuerte? Oh, no creo. De todas formas, a mi edad ya nada te parece fuerte. ¿Eso suele pasar cuando te haces mayor? Jeje, depende de la vida que hayas llevado. Bueno, entonces... Tienes un buen historial de alborotadores en tu familia. Por el lado de tu padre, concretamente. ¿Eh? Hay que remontarse a familiares tuyos. Que vivieron en los tiempos duros de verdad. Cuando los obreros se levantaban contra ejércitos enteros. Oh, sí, creo que me suena de algo. Eh, tatara 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 abuelo o algo así. No sé si he acertado con los tataras. Tu abuelo y yo no vivimos, no vivimos muchos disturbios. Aquello fue incluso antes de que naciéramos. Nada, pero hemos vivido para ver cómo se iba por la borda. ¿Pero me vamos a contar o...? ¿Y bien? Tendremos que hablar en otra ocasión. Joder, tía. No me dejes con el cliffhanger aquí, tú. Me canso. Oh, vale. ¿Puedo hacer algo por usted? No tengo dinero. No, no te preocupes, Mae. Hablamos otro día. Vale, nos vemos. Joder, señora. No os dejé así. Cuéntenos la historia del Yayo. Porque ese mural es un punto histórico, Molly. ¿Qué sabemos? Bueno, en algún momento de la noche alguien usó un... Un corta cadenas entró aquí. ¿Y qué usarían? ¿Un rodillo para pintar? Parece ser. Los chavales, parece. ¿Por qué pretenden bombardear pos... Ya, ya. Creo que probablemente algún chico. Que vio una de las antiguas pintadas de Bombardead Posun Springs. Y se aburrió a medio escribir. Necesitamos tratar esto como una acción terrorista. ¿Perdón? Este mural es un punto histórico. De acuerdo. Buscaré a cualquier terrorista que vea. Busca a todos los centros vagabundo que haya estado moderando por el pueblo. Echa un vistazo en el Food Dunkey abandonado. Van allí desde el tren. Estoy en ello. Molly. ¿Sí? Encuentra a quienes quieran que hicieran esto. Vale. Quiero verles colgados. Creo que como muchos recibirán una multa y algún tiempo en la... En la cárcel. Estoy a... Esto es... Joder. Esto era un punto histórico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Piensas que yo quería esto? No es que alguno de vosotros tuviera ideas de este lugar. Catherine, no son... No vamos a quitar este lugar del medio. No es más que un espacio... Joder. Mira. Me... Me importa bastante poco. Tu vida. Nuke Possum Springs. Hostia puta. Los tíos. Alguien ha jodido a los tíos. ¿Quién ha hecho esto? ¿Por qué lo han hecho? Reflexión, volvardear Possum Springs. Eso han sido los chavales, no supongo. Que andaban por aquí. Pues son unos capullos. Hola señor. Eh... Jeremy Wharton. Nadie me llama así. Eh... Grem, ¿verdad? Grem Warfare. Warfare. No. Warfare. Como el... Cod. Oh, sigues con eso, eh. Se. Es un nombre decente. Tu nombre es Mae. Se. Es un nombre decente. Vale. Grem. Estabas como un año detrás de mí, ¿verdad? Dos años. Así que acabas de terminar el instituto, eh. Salgo con Greg a veces. Montamos en bici. Se me da bastante bien. Vale. ¿Qué? Vi una cerigüeya furiosa en el otro día. ¿En serio? ¿Dónde? Se estaba arrastrando por la carretera. ¿La habían atropellado? Nada. Solo estaba furiosa. ¿Qué le pasó? La atropellaron. Ah. Buena. Fue como un poema. Vale. Ok. ¿Cómo eres fuera de los smelters? ¿Les dieron una buena paliza a los bluebers anoche? ¿Un buen partido? Sí, señor. Va a ser una temporada cojonuda, colega. ¿Quién dice cojonudo? Mi colega. Bueno, claro. Son unos boomers. Vale. No creo que va a tardar mucho en dejarlo por ahí. Pero vaya. Mira quién es. Sí. Viva. Viva para otro día. ¿Cómo te sientes? Me sentía bastante mal, pero crucé el pueblo. Y no sé. Eso ayudo. Aire fresco. Todo lo fresco que se puede tener por aquí. Delicioso. ¿Qué tal estás? Paso por aquí. Tengo que seguir. Vamos a... Vamos a salir con la banda. Vale. Hacemos... Canción, supongo. Vamos a tocar con esta señora ahora. Práctica. Sí. Una vez me estrellé con la moto y se me partió la pierna. Joder. Fue guay. Oh, sí. Menudo... Puedo imaginarlo. A ver qué canción tocamos hoy. De acuerdo, chicos. Voy a irme pronto. ¿Dónde vas? Asuntos familiares. Oh, vale. Solo esta noche. Vale. ¿Vamos a ello? Sí, vamos. Espera, no conozco la canción. Como casi todo. Apenas recuerdo cómo tocar el bajo. Estarás bien. No estaré nada bien. Cero confianza, eh. No, no conozco la canción. Capullos. Weird... Weird Autumn. Ya, estoy bien. AAAAaa... ... Guay. Fui... Joder, los temas de este juego molan un montón. Que encontré por Youtube, que están los temas estos hechos como una especie de versión así que me molan bastante con la letra de abajo, a ver si para el próximo directo me acuerdo y las pongo al principio un poco. ¡Suscríbete al canal! Joder, pues mola el tema, los temas molan un huevo. ¡Muy bien! Sí, ha estado bien. No está mal considerando que no conozco la canción. Para Edward Autumn, ya la tenemos. Perfecto. ¡Eh, eh, tía! ¿Anguse va por la noche? Sí, va... Sí, va a aburrirse. Igual que yo, si no tuviera planes... ¿Planes? ¡Crímenes! ¡Oh, crímenes! ¿Preparada para cometer crímenes? Mmm... Puede que haya quedado con Bea, déjame comprobarlo. Puede que haya quedado con Bea. Guay, dime algo. Eso ha sido fuerte. ¿Eso es bueno? Fuerte es bueno. Vale. Y Bea. ¿Quieres hacer algo esta noche? Eh... Prometo que será mejor que la última. ¿Qué estás pensando? Eh... ¿Quieres ir al centro comercial? ¿Centro comercial? Sí. Fort Lucen. Eh... Lucen. Como... Cuando éramos niñas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Fort Lucen? No lo sé. ¿Hace cinco años? Sí. Eh... ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Genial. Sí. Genial. Prometo que será genial. Vale. ¿Estamos seguras de que quieres hacer esto? Vale. A ver. ¿Qué me interesa más? ¿Meterme en líos con este señor o ir de colegas? Me molaría hacerme colega de esta chica. Que me interesa saber por qué se pelearon y tal. Déjame comprobar que... Sí. Vamos de compras. Venga va. Vamos con esta señora. Genial. Menos mal que no vomita aquí. Eso digo yo. Quizá no vuelva a beber más. Oh... Quizás deberías tomártelo con... Oh... Quizás deberías tomártelo con calma la próxima vez. No sé si se... No sé si se mueve del arme. Lo veremos. Creo que el término... Que el término es comportamiento arriesgado. ¿Estás viendo a alguien por esto? Emborracharme contigo parece que me sirvió anoche. Eh... Sin presiones. Deberías pagarme la sesión. Tengo chicles. Voy a encender la radio. Los dioses antiguos del centro Forlussan. Supongo que... Bueno... Tendrás como las dos ramas. Me imagino. Forlussan. Oh dios mío. Sí. ¿Qué demonios ha pasado? Mmm... Internet. Ya había internet cuando solíamos venir aquí. ¿Qué le ha pasado al carrusel? Lo vendieron, supongo. ¿Quién comp... ¿Quién compró un carrusel? Nadie que venga aquí. ¿Qué le pasó a la librería? También internet. ¿Qué le pasó a los recreativos? Ve a hacer un cartel que diga internet. Y lo voy a estar sujetando hasta que terminemos... Hasta que termines de preguntar. Vale, señor aborde. ¿Qué pasó con internet? Hostia, qué chulo. Oye... Oye, el efecto de esto mola un huevo, tú. Dollar Empire. ¿Y el Dollar Empire sigue aquí? Creo que esta es una cosa con la que internet no puede competir. Supongo... Solía venir aquí cuando era niña. Cállese, madre. Podrías conseguir una goma por un dólar. Un lápiz por un dólar. La verdad es que esto no parece un buen trato. Oh dios, es verdad. El UREP sigue aquí. Esta tienda es vieja. Puedo sentir la sagacidad desde aquí. Tan solo mirar dentro me hace sentir mayor. Está claro que vamos a hacerlo. Ni de caña entro ahí. Y vamos a entrar ahí, por supuesto. Oh, por el amor de dios. Oh, dios mío. Vuelvo a tener 14 años. Se, esto es bastante loco. Eh, eso no es... Cállate. Vale. A la... En la misma camiseta. Vale, vale. Hola señoritas. Hola señorita. Solo para que sepáis tenemos un 20% de descuento en algunas camisetas. Oh, camisetas. Sir. Muchas gracias. Vale. Luego hablamos. Muy bien. No puedo coger camisetas, ¿no? Así... Vale, aquí no me dejan saltar como un error conmigo. Ja ja, mola. Pegatinas de los Dead Party Boys hoy en día. Creo que han vuelto. Mmm, eso mola. Opuesto a que los escuchas. Mmm, sí, son buenos. Lo son si tienes 30 años y estás triste. Me estoy acercando a eso. Mmm... Wow, hacía tiempo que no veía hebillas de cinturón. Al menos no que estuvieran a la moda. Mike le da... Mike le da... Joder. Mike de la tienda tiene una con una serpiente de cascabel conduciendo un camión. Vale, voy a hacerlo. ¿Hacer qué? Cúbreme, voy a coger una. ¿Qué? No. Shhh... No, vas a hacerlo. Madre mía, aquí robando. ¿Así que realmente vas a hacer esto? Mmm, será guay. Robarnos para... Robarnos para tanto. Robarnos para tanto. Creo que puedes ir a la cárcel. No me refiero a eso. No me refiero a eso. Quiero decir que es fácil. Nuestros ojos notan el movimiento. ¿Como los dinosaurios? Si el dinosaurio se mueve. No me refiero a... Da igual. Así que mientras estés quieta, cuando la dependienta mira. Así... Así que te da. Así que te vas a quedar como congelado cuando mire. Incluso se estás metiendo algo en el bolsillo. Y esto va a funcionar por los dinosaurios. Como los dinosaurios. Voy a fingir que no conozco a... Que no te conozco hasta que hayas acabado, ¿vale? A ver. Quieta ahí. Vale. Me está mirando por otro lado. Vale. Madre mía. Genial. Madre mía. No seré yo aquí el mejor ladrón del mundo. Por favor. ¿Has terminado? Oh, sí. Cállate y salgamos de aquí. Madre mía. No voy a hacer un dab, pero se merece un dab esto, eh. Oh, sí. Una bonita vía de cinturón que nunca jamás voy a llevar. Me rozo con la tripa. Eso no está bien, Madre. Ahora debería robar tú algo. Perdona. ¿Nunca has cometido algún crimen? Sí, supongo. No lo ha hecho todo el mundo. Pues vuelve ahí dentro. Pues vuelve ahí dentro, campeona. ¿Qué? No. Beatriz, déjame que te lo explique. Ni siquiera hay cámaras de seguridad ahí dentro. Está claro que la dependienta no está prestando atención. No hay ni un guardia hasta donde yo he visto. No sé, o sea... Vea, esto es una experiencia. Vívela. Yo la entreteneré. Vale, pero te echaré la culpa y me iré con el coche si me pillan. Perfecto. Madre mía. Vaya mala influencia que somos, ¿no? Vale, voy a entretenerla mientras haces lo tuyo. ¿Qué quieres decir? Voy a distraerla... Voy a distraerla de pendienta. ¿Puedo hacerlo? Vale, admito que llamar la atención es uno de tus talentos. Se me da genial los crímenes. ¿Y si me pillan? No lo harán. Empezaré a gritar si tengo que hacerlo. ¿Eso te parece buena idea? Vamos. Vale, pero si esto sale mal, te echaré la culpa. Únete al club. Esto no se hace, eh, chicos. Nada de robar en ningún sitio. ¡Ey! Tengo una pregunta. Las camisetas están rebajadas un 20%. Ya lo he visto. Me estaba preguntando por otra cosa. Vale. ¿El nombre de esta tienda? ¿Sí? Probablemente te lo pregunten mucho. Ponme a prueba. Así que, ¿a qué hora sales del trabajo? Es como YouRevolution o como... Es como YouRevolution o como YouAreRevolution. ¿Sabes? Nadie pregunta eso. Pero pienso en ello todo el tiempo. Me lo imagino. Dios. ¿Sabes cuál es el nombre oficial de negocio que aparece en nuestras cheques? YouRevolution. Subvención de la cultura adolescente, radical, ink, tubular, supremo, loco. Joder. Estamos en los 80, tú. Un sitio bastante guay para trabajar, ¿no? Eso es realmente estúpido. Oh Dios, lo sé. O sea, ¿no podemos simplemente ser una tienda que vende cosas chulas a adolescentes? Sí, los adolescentes se vuelven locos por esta mierda. El descuento para empleados también está bastante bien. Yo trabajé una vez. Tenía un descuento del 100%. Ajá. Cuando robaba cosas... La había pillado a la primera. Apuesto que tú coges cosas todo el rato. Bueno, aquí se toma muy en serio lo de aplicar todo el peso de la ley, así que... Ya he terminado de mirar, vámonos. Bueno, he estado bien hablar contigo. Nos vemos. Eh... Nos vemos. Madre mía. ¿Por qué has hecho esto? Lo has hecho muy bien, Bea. Llamo a la policía por ladrones en mi propia... Llamo a la policía por ladrones en mi tienda. Esto... ¿Qué has cogido? ¿Nunca había robado algo antes? No, nunca. Vale, ahora me estás haciendo sentir extraña. ¿Perdón? Olvídalo, somos libres. ¿En serio? Sí, estamos mal abiertos ahora mismo. Me siento un poco mal. Vámonos. Joder... Wow, me había olvidado por completo de esta cabeza de pez gigante. Dios mío, me encantaba. ¿Alguna vez viniste a Summer Days que organizaban aquí? Sí, empapaban a... Empapaban a la gente. Aún tengo... Aún no tengo ni idea de cómo lo hacían. Siempre pensé que había un tipo dentro de una pistola de agua. Una vez vi cómo tiraban a un tío al suelo. Sí, todos los años pasaba eso y alguien montaba un escándalo. Pero no sé. Viniste para que te mojara una fuente con forma de pez. ¿Has visto desaparecer la helada ahí arriba? Pasando por la planta de restauración. ¿En el atro? ¿El qué? El techo. La parte de cristal apunta hacia arriba. Sé lo que es un atrio. ¿Sí? Cuando era niña creía que ahí era donde vi a Dios. Guau. No sé, solo recuerdo mirar cuando era una niña. Por ejemplo, comiendo una hamburguesa. E intentando ver si podía ver a Dios. Asomándose o algo. Parece que han puesto una especie de arte colgando ahí arriba. ¿Quieres subir a verlo? Nada, las rodillas me están matando por culpa del trabajo. Pero vamos a ir a verlo. Y lo sabes. ¿Te apetece comer algo? Vamos a ver primero el centro comercial. Tenía un poco de hambre cuando llegamos. Smelter será... No me deja subir, qué pena. Book Rook, que lo han cerrado por internet. Obviamente. Pipes Music, cerrado por internet también. O me dejan entrar. Vale. Esto debería estar bien. Me pregunto qué clase de... Venga ya. No hay nadie en el mostrador. Guau. Hola, ¿hay alguien? Dios. Este sitio está desierto. Es como si estuviera sacando... Estuviera sacado un estado fallido. ¿Qué es eso? Cuando fundas un país y no funciona. ¿Cómo este país? Exacto. Exacto. Por Dios. Ruinas. Vamos a ver lo que tienen. Honkito. Argamedon. Luvaglu. Remixes de GP... Colocándonos con este... Tarrabel. Dios. Qué adorable. ¿Qué quieres decir? Alguien está muy contenta por salir una noche de la escuela. ¿Son las drogas? Son las drogas. Eh, mira, es esa banda Qué banda Ya sabes ¿Te acuerdas de esta canción? Tenía ese vídeo que la gente colgó como un gritón de veces No tengo ni idea de lo que estás hablando Salía un caballo raro Ah, sí, lo recuerdo, salía un caballo raro Oh, Dios, ese caballo lo era todo Me acuerdo Se, oficialmente hemos recordado ese vídeo Lo hicimos Y no hay nada más aquí Pues vaya Antes de comer voy a No sé si acaba aquí, vale Acaba ahí Voy a hacer el diálogo de ahí Que supongo que es el final Y lo dejamos por aquí Cuando Cuando acabemos Esta parte del centro comercial Que Te apetece comer algo Claro A comer Vale Esperaba un poco más de entusiasmo Cena en el centro comercial Qué sensación ¿Ves? No era tan difícil ¿Qué te has pillado? Te lo has tragado antes de que pudiera verlo Una pizza taco Una pizza taco De un gofer Una piero burger De smelter burger Una pizza taco Un gofer hace una buena comida basura Sí, ojalá tuviéramos uno en el pueblo O eso sería malo para mí Merecería la pena ¿Qué tal el tiempo? Parece que va a llover ¿Qué? ¿Te acuerdas de cuando Casi Tanqueo Le arrancó El aro de la nariz A Cindy Clark aquí? Sabes de Que iba aquello ¿No? No estaba casi embarazada De ¿Cómo se llamaba? Del fútbol ¿El del fútbol americano? Ron Boonstar No sabía Que supieras eso Bueno Era el primer partido de fútbol De nuestro último año Y Ron corrió La banda Y gritó Hacia las gradas Mi primer touchdown Es para mi precioso Primogenito Y su mami Y Casi Dan Nico Bueno Eso ya es algo Casi estaba en la banda de música Estaba llorando Creo Y luego la dejó Por Cindy Una semana después Ah, sí Es la parte que conozco Aquello fue lo que provocó Lo del aro de la nariz ¿Qué hace Casi ahora? Bueno El año pasado Ron tuvo un accidente Con un quad Y de algún modo Casi y él empezaron A hablar después de eso Y se casaron Los padres de Ron Les instalaron En una casa Móvil En Bridal Ya que Casi Se negaba A acabar En Possum Springs Bridal está Como a 15 minutos De aquí ¿Sabes Para unir a dos personas? Ni siquiera Sé si creo en Dios Lo mismo digo Pensando sobre este sitio La fuente De la pasarela De Dios Y eso No saber Cómo algo funcionaba Solía parecerme Mágico Ahora no saber Significa que podría No estar funcionando bien Y que tal vez No sea capaz De arreglarlo Ayudaba a saber Que alguien estaba Al mando ¿Sabes? Ahora estoy cansada Todo el tiempo Por la tienda Cuando estaba En la universidad ¿Sí? Bah No quiero hablar De ello ¿Pero qué pasó? ¿Quieres pasear Por el centro Un poco más? No hay mucho más Por donde pasear Podemos ver La escultura estreña De la planta de arriba Quiero tocarla Por favor No lo hagas Quiero correr Corre tú Yo voy a quedarme aquí sentada Estoy cansada Y ahora triste Ponte cómoda Vale Ahora sí me deja ¿No? Subir Vale Pues vamos a Liarla aquí un poco Space 4 Rocas cósmicas Una instalación De Red for Grims Patrocinada por Dollar Empire Recaución No subirse a la escultura Uff ¿Cómo me voy a subir A la escultura Compañero? Venga va Vamos a liarla Oh Esto es Fantástico ¿Eh? Ah Hostia Mira que chulo Ah Podemos mojar a la gente Buena Oh Dios mío Ah Hostia Vale Puedes Puedes inclinar También Ok Vale Dejando pulsando Joder ¿Cómo? Vale ¿Cómo estás haciendo eso? Para Me voy a morir A ver si Llego Uy Casi A ver si Si que he llegado A ver si Perfecto Beatriz Estanelo No No de nuestros Nombres Beatriz Jones O vaya Eres tú Dios Si Soy yo Dios Dios Stevenson No sabía que tuvieras Apellido Silencio Mortal A través de mis Monstruoso Pez He destruido A los De tu clase No te voy a mentir Eso ha sido algo Mágico Silencio No te lo voy a repetir Tú y tu Buen nombre Y tu Tú y tu Y tu buena Y noble Compañera Compraréis Helado De camino A casa Si Seguramente Deberíamos salir De aquí Antes de que Te arresten Dos Polis Estarán Los polis Estarán Desconcentrados Y se pegarán Entre ellos Pues yo soy Dios Y yo odio A la poli Vale Vale Baja de ahí Nos vemos Mortal Bueno Está chulo Porque Porque no Porque no es Luchar Contra el Establishment Es Establishment El Establishment No va a Perder nada Pero ella Se va a Meter en Problemas Ella solo Es una Es un Diente De Engraje Mucho Más Grande Si lo que sea Devuelve esa mierda Vale Vale Ya voy Hola Buenas Habéis vuelto Si robamos Unas cosas Aquí están No queremos Que tengas Problemas Con tu jefe No es culpa Tuya El mundo No es culpa Tuya El mundo Es como es Que Vosotras robasteis Esto Sores un Diente De un Engranaje Mucho Más Grande Culparte A ti Sería como Culpar A algo Que está Dentro De algo Así que Estáis Devolviendo Material Robado Un día La gente Como tú Tomará El control De este Sistema ¿Qué Sistema? Todo El sistema Nos vamos Mantente Fuerte Preciosa Y soñadora No tienes Nada Que perder Salvo Tus cadenas ¿Qué? Los argumentos Antisistema De mierda Este sitio Solía ser Algo Bueno Sigue siendo Algo Nada Solo es un lugar Enorme Casi vacío Con un aparcamiento Enorme Casi vacío Bueno Trabajas Con lo que Tienes No Vengamos Aquí Nunca Más No Tendrás Que Convencerme Si he Venido Aquí Ha sido Porque Tú Querías Bueno Fort Lucent Solía ser Algo Y ahora Fort Lucent Se está Acabado Vámonos Dejémosle Morir En paz Dejemos Que Muera Quiero Conducir De camino A casa No Reinas Bandidas De Fort Lucent Adoradnos Vale Gente Pues Vamos a Guardar Y vamos A dejarlo Por aquí Seguramente Sea el final Esto Y ya Empecemos El siguiente Día Pero bueno Ya Ya la acabaremos Hemos tenido Hemos tenido Una cancioncita Hemos tenido Una borrachera Y hemos tenido Delincuencia En el centro comercial O sea que yo creo Que ha sido un directo Bastante completito Así que nada Pues gente Como siempre Gente del chat De Twitch Muchas Muchas gracias Por seguirnos Gente que lo está viendo Indiferido Este canal de Youtube De lado De lado Muchas gracias Por seguirnos Recordad que nos podéis Seguir en Twitch Y nos podéis Suscribir en Youtube Recordad también Que nos podéis Seguir en todas Las redes sociales Que tenéis por aquí abajo Y nada más Por mi parte Muchas gracias Por vernos Y hasta la próxima Chao